¿En qué casos es necesario realizar el prorrateo de IVA y qué efectos fiscales genera no hacerlo? El prorrateo del IVA sigue vigente, está mencionado en el artículo 490 del Estatuto Tributario y les menciona lo siguiente, el 490 del Estatuto dice Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinan indistintamente a operaciones grabadas, exentas o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente. La inexistencia de operaciones determinará la postergación del cómputo al periodo fiscal siguiente en el que se verifique alguna de ellas. Entonces, el prorrateo es algo que se tiene que hacer cuando el contribuyente está vendiendo bienes o servicios que sean excluidos y al mismo tiempo tiene bienes y servicios grabados y al mismo tiempo tiene bienes y servicios exentos, sobre todo cuando hay la combinación de que vende bienes y servicios excluidos con bienes y servicios grabados, se está dando la situación particular para que le toque hacer el prorrateo sobre los IVAs que son comunes a la generación de esos ingresos, que no se pueden repartir específicamente con cualquiera de esos ingresos, entonces que el IVA de una papelería, que el IVA de un teléfono, entonces eso los llamamos los IVAs transitoriamente descontables y que son IVAs comunes a la generación, tanto del ingreso excluido como del ingreso grabado, por consiguiente el prorrateo lo que hace es que te pone a sumar cuántas fueron las ventas de los bienes excluidos o los servicios excluidos junto con los grabados y el porcentaje que tengan los excluidos dentro del total de los ingresos es lo que se lo vas a aplicar a esos IVAs transitoriamente descontables y la parte que salga de ese cálculo es la que te tienes que rechazar como un IVA que no sirve como descontable porque es el que técnicamente o por prorrateo se asocia a las ventas excluidas y no se podía tomar como IVA descontable, entonces no hacer todo ese prorrateo hace que usted pueda terminar tomando IVAs descontables que en realidad no eran IVAs descontables. Gracias por ver el video